La ministra de Nación, a la cual se ve que responde esta señora, nos dijo que no quería firmar el convenio, no quería más las fuerzas federales en el territorio de la provincia del Chubut, trabajando en colaboración con la misma. Ustedes lo deben recordar que nosotros recorríamos los barrios de Trelew junto con Gendarmería. Y a mí me gustaría saber, ya que está tan empapada de seguridad la diputada, ¿qué hizo ella cuando era concejal y qué hace ahora como diputada para salvaguardar uno de los peores delitos que tenemos y que somos el récord en el país? La violencia de género. ¿Y en mujer? ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo? Somos la provincia que mayores delitos de violencia contra la mujer tenemos. Me encantaría que colabore. Yo apoyo la idea para que las fuerzas federales trabajen en conjunto con nosotros y realicen la función que estamos necesitando. Necesitando que vayan al Parque Nacional y saquen a aquellos que están usurpando la tierra que es de todos los chubutenses y no solo de los chubutenses, es patrimonio de la humanidad. Que cuando hay un corte de ruta, vengan las fuerzas federales y los desplacen y nos garanticen a nosotros el cumplimiento de la Constitución Nacional. Y me colaboren o me ayuden. En realidad tienen la función ellos y nosotros colaboramos a pelear contra la droga, que cada vez hay más. Estamos en una época tan mala que en la cual vengo pregonando de que tenemos que estar todos juntos, de que somos todos chubutenses, de que Chubut está pasando una situación complicada y hay otros que prefieren no. Vamos a dividirnos, vamos a separarnos, vamos a hacer un jueguito político con cuestiones que son de alta necesidad para nuestra sociedad. No hubo emboscada. Es una sensación, aparte, no desconozcamos. ¿Sabes qué es lo peor que nos puede pasar? El desconocer lo que piensa la sociedad. Cada vez que hay algo vamos y ponemos la cara. Y no responsabilizamos al vecino. ¿Cómo vamos a justificar que hay algunos funcionarios? Y no me refiero a Trelew, me refiero a toda la provincia. Que son los que pregonan la comisión delictual, como son las usurpaciones, como son los cortes de ruta, y lo justifican.